vamos con mauricio islas quien parece ser que está en problemas muy serios y no por estar cocinando el master chef o sea no es porque los frijoles porque no levante el arroz porque él como es como decían que el arroz o el frijol se le queme o no le salgan los huevitos estrellados ahí no 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 nada eso es pecata minuta nada que ver no olvide que está en un serio problema porque le pasó lo mismo que a javier alarcón a este conductor de deportes resulta que mauricio islas demanda a la revista tv notas no sabemos por qué demandó ello estuve buscando la nota y no la encontré o sea no sé por qué demandó pero aunque demandó y él pues pensaba seguramente que iba a ganar no como han ganado otros famosos pues él no gana y entonces al no ganar le pasa lo mismo que con gabi es panic tiene que pagar a los abogados de la otra parte no y entonces mauricio tiene que pagar a los abogados de tv notas y tiene que pagar un millón de pesos y entonces mauricio islas dice no tengo liquidez no tengo dinero ni nada que dar y entonces le dicen bueno pues no importa pero tienes pero tienes casita y entonces vas a tener que vender tu casa para este rematar la para darnos el millón de pesos ajá y entonces imagínate nada más yo digo yo no creo que más uno lo tenga el dinero la verdad por los contratos que ha tenido porque tiene una agencia de representación porque tiene restaurantes que no ha trabajado con cadenas yo creo que lo que no quieres pagarles no pues sí pues sí nada más que el problema es que la ley es la ley y si la ley te dice también gabi es panic no creo que no tenga los cuatrocientos mil o quinientos mil que tiene que pagar no lo que pasa es que no quieren no quiere pagarle a gustavo adolfo infante y gustavo lo ya dijo que ese dinero lo va a donar no entonces gabi es panic no quiere tampoco entonces ese es el problema de ciertos famosos que se encaprichan a lo mejor un poco y dicen no no te pago no te pago y no quiero y ahí empieza el conflicto y esto es lo que está pasando con mauricio islas no mira aquí anda luisito holanderos hola luisito hola luisito a mí y al tomás entonces pues así el asunto con mauricio islas hay este problema económico y pues mauricio dice no tengo liquidez no tengo para pagarte pero al parecer tendrá que vender su casa tú crees que va a vender la casa hombre pues eso dice la tía tv notas eso dice la redacción de la revista no quiere pagar no quiere no quiere ya que hablamos de mauricio islas sabes quién está en un dramón quien adela noriega de la noriega alfonsina a la de la novela ahorita se está repitiendo el manantial en los últimos capítulos ya están últimos capítulos y qué crees qué crees nos mataron a la tía gertrudis y quien la mató justo justo mandaron mandaron incendiar la casa ok de 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 adela y ahí ahí estaba la tía gertrudis pero fíjate que además en la muerte de la tía gertrudis pero que sabía la tía gertrudis o porque le dieron no la querían matar a de la quería matar a de la quería quemar la casa y que ya dios y se nos terminan nos terminan matando a gertrudis pero entonces fíjate que no estaban en el mejor momento de la relación de la tía y la sobrina estaba en un momento muy ríspido o sea el personaje de alfonsina medio medio le caía muy mal a tía por haber ocultado tantas cosas no porque la tía sabía muchos secretos y siempre se hacía la mustia entonces adela estaba muy enojada en su personaje y entonces cuando se muere justamente están en ese momento como no también no y ya de la lloraba y ahora ya sabes cómo llora maravillosamente cuando cuando ya de arrepentimiento sí porque a mauricio se mete por por para rescatarla a olivia bucio no si se olivia bucio la actriz y la saca cargando pero ya no ya estaba muertita y luego espérate que la en la hay no no es que esto que pasó está tremendo de agárrate agárrate donde puedas porque estaban en la iglesia ahí estaban velando a la estaban en la misa de la de gertrudis y llega justo dios y le dice de seguro también me estás culpando de la muerte de esta santa mujer así le dice dice así que como me estás culpando de todo le dice justo pues ten la pistola y le da una pistola y en la iglesia y en el altar y le dice ten la pistola y mata me dispara me así y que crees que le dispara que agarró la pistola y adelita no es de armas tomar no agarró la pistola alfonsina y todos así de alfonsina contrólate cálmate así como me dicen a mí cuando me descontrolo cálmate alfonsina y alfonsina así de cállate chachalaca cállate ahorita me lo he hecho ahorita le doy aquí un plomazo claro que no pasó pero imagínate que allí en la iglesia en el nombre de dios en el nombre de dios que hubo está buena está buenísima y luego ya se metió con la con la como se dice por la novia de mauricio islas no cari me lozano así con su nuera porque descubrió que no está embarazada y entonces ella le dice pues no pero pues ahorita no que no es de mauricio islas exacto que no es que es este y entonces la correa de la casa y entonces ella va y le dice pues como que me vas a correr hombre bien pues ahí empieza el ruido ya me traías ganas le dice ella y no o sea el justo cada vez peor cada vez peor el justo ese justo es tremendo ya trae varios muertos encima no y mucha mucha infidelidad o sea mi pobre margarita trae los cuernotes la romo que no cabía en el foro la pobre con tanto cuerno ahí está el manantial últimas semanas por cierto es muy buena qué más casualidad ayer vio el manantial dice anna al éxito el manantial tiene similitud con la dama de troya ahora la desalmada que matan a un personaje importante juana en los últimos capítulos el villano la manda a matar salud charly mapachito que tuvo una experiencia dar que dice trabajo en una funeraria y parte de las responsabilidades como supervisora era revisar los cuerpos cuando entraban al lab de embalsamamiento sí que dice toda una aventura dice es que alguien lo tiene que hacer evidentemente en todos los trabajos en la vida pero que duro no pues el charly lo tomó como una aventura más bien es que ya que te acostumbras al azar a la sangre lo demás es como hay jesús